Esta semana en Academia de Padres, creando hijos emprendedores. Ay, pero yo estoy loco que Emily comience su propio negocio pronto. Sí, a no, pero Sara ya tiene el de ella. Sí, sí, sí. Bueno, pues este programa es para ti. ¿Cómo criar hijos emprendedores? Este miércoles a las 8 de la noche, aquí en Televida. El canal de la familia.